Yo vivo perdido en tu ser, será tu mirada que me cautiva y me hace de lirar Tú me llenas del vacío, tú eres todo mío, tú eres mi razón de existir Tú eres mi paro en la distancia, mi amor de la infancia, sin ti yo no puedo vivir Tú eres a quien quieran las noches soñándote, levantarme en la mañana abrazándote Te lo pasas el resto de la vida amándote, sin ti yo no puedo vivir Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y tú me habías con los vestidos de este amor, hoy te entrego en mi corazón Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y tú me habías con los vestidos de este amor, hoy te entrego en mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos y no me deja ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar Será tu mirada que me cautiva y me hace de lirar Todo nos convenció cuando nos cuidamos Un día, un día, un día, un día especial Nosotros nos quedamos en la mano, no lo vamos a ir desde ese momento ¡No! 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 ¡No!